Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, nomás contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, nomás contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, es tan difícil vivir, sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirte otra vez, como la última vez, nomás contigo. Ya muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo. Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Es tan difícil vivir, sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirte otra vez, como la última vez, nomás contigo. No más contigo. No más contigo. No más contigo. Gracias. 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 Gracias.